Hello, my students. Welcome to another English class. Si llevas mucho tiempo queriendo aprender inglés, pero te aburres como una ostra, has llegado al lugar indicado. En la clase de hoy voy a enseñarte unas cuantas palabras en inglés que vas a utilizar un montón de veces. Sobre todo si eres un chico al que le encantan los coches o una chica a la que le fascina el mundo del maquillaje. ¡Qué divertido! ¡Oh, por supuesto! Y si no, ¡mirad! ¿Sabes cuántas partes tiene un coche? ¡15.000! No hace falta saberlas todas, no te preocupes. Además, hay muchas palabras relacionadas con coches que ya te sabes. Solo tienes que ponerlas en su sitio. Mustang, Mustang es un caballo mosteño, un caballo americano muy fuerte. De hecho, el símbolo de Mustang es un caballo. En inglés puedes decir Stan en vez de Mustang y también Bimmer en vez de BMW o BMW. Si los utilizas, parecerás todo un experto en automoción. Land Cruiser, leído en español, pero se pronuncia Land Cruiser. Este todoterreno de Toyota es un crucero de tierra, es decir, un barco de tierra. To cruise significa también patrullar. Por eso, los coches de policía se llaman Police Cruiser, coches, patrulla. Nissan Pathfinder o Nissan Pathfinder, así se pronuncia realmente. Otro todoterreno. Este coche literalmente encuentra caminos. Par es camino y finder, encontrador. De hecho, en los ordenadores Mac tienes un programa que se llama finder, que sirve para buscar un archivo que no encuentras. For focus, for focus. To focus significa concentrarse. Así que cuando conduzcas un focus, procura estar focused, concentrado. Cuando le dices a alguien que se concentre, le gritas focused. Cuidado con cómo lo pronuncias, porque si lo pronuncias de otra forma, puede parecer una palabra malsonante. Dodge, dodge. Quiere decir esquivar. Si conduces un dodge y te fallan los frenos, tendrás que esquivar, to dodge, los obstáculos. Hammer. Así se pronuncia y no hammer. Se pronuncia hammer, hammer. El coche más grande del mundo tiene un nombre muy raro. To hum significa vibrar. O como dicen los profesores de canto, hacer emes. To hum. Hot wheels. ¿Quién ha sido niño y no ha estado muriéndose de las ganas de tener un circuito Hot Wheels? ¿Una especie de escalestric supermolón? Significa ruedas calientes. Fíjate qué curioso. Volante se dice steering wheel. Steering wheel. Que traducido significa conductor de ruedas. Si trabajas en una corporación, puede que hayas oído la palabra steering committee. Comité de dirección o junta directiva. El tronco de un árbol se dice trunk. Pero también se utiliza esta palabra para referirte al maletero del coche. Trunk. Cada vez que vas al aeropuerto, ves un montón de palabras muy útiles. Departures. Salidas. Arrivals. Llegadas. Checking. Facturar. On time. Puntual. Ser puntual. On time. Delayed. Retrasado. Sobre todo cuando tu vuelo se retrasa. Delayed. Apréndetelas porque cuando llegues a tu destino, seguro que te ayudan mucho para salir del aeropuerto. Vamos a ver algunas más. Leaping. Leaping. Cuando un avión hace un giro hacia arriba de 360 grados, se dice que ha hecho un leaping. Muchas atracciones también tienen leapings. Ellos dicen solo leap. La palabra leap significa literalmente curva o vuelta. Además, to leap the leap es rizar el rizo. Y to be a leaping es estar loco. Vamos, pasado de vueltas. En muchas discotecas o conciertos, verás gente que lleva puesto atrás en sus camisetas la palabra staff. Esta palabra significa personal, plantilla o empleado. No lo confundáis con step, escrito con una u, que significa cosas. Los flaps son esa parte del ala que se mueven para reducir la velocidad, aunque también significa solapa. De hecho, una solapa y un flap se parecen bastante físicamente, ¿no? Jambo. 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 Este tipo de avión se caracteriza porque es enorme. Y eso es precisamente lo que significa jambo. Jambo. Si vas a comer gambas en Estados Unidos, verás que normalmente ponen el menú. Jambo shrimps, que significa gambas gigantes. Por cierto, no están muy buenas. ¡Hailo! 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 Quizás te suene esta aplicación para pedir taxis. Se llama así porque en inglés parar un taxi se dice to hail a cup. Una frase muy útil si estás en un aeropuerto. Y por cierto, se pronuncia hail, no hail. Hail. Y ahora os toca a vosotras, chicas, que os gusta siempre estar bellas, divinas. Aquí en España hay una frase que dice antes muerta que sencilla. Make up. No es solo inventar. También significa preparar, compensar, hacer las paces. Y sí, la que más te suena, maquillaje. Vamos a aprender un poco más con los productos de belleza de las chicas, que son muchos. Lifting. Quien se hace un lifting se levanta la piel para no tener arrugas. Y es que to lift es levantar. Ascensor también se dice lift. Pero casi mejor utilizar elevator, que es más fácil, ¿no? ¡Atención! You don't say rimmel. En inglés, al rimmel, que no es una palabra inglesa, sino una marca, se le llama máscara, que curiosamente es una palabra española. Pero se pronuncia mascara, mascara. Serum. 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 Hay un tipo de crema al que se le llama serum. Vienen en estos botes pequeñitos que valen un precio desorbitado, un pastón. Y sin embargo, serum significa suero. El serum es una solución de agua y sales, así que no se entiende que sea tan caro. Es una palabra importante, sobre todo si tienes que ir al hospital en el extranjero y pedir que te pongan suero. Serum. Lipstick. En todos los pintalabios lo pone. Significa literalmente palo de labios, o mejor dicho, barra de labios. A lo mejor también usas chapstick cuando tienes los labios cortados. To have chap's lips. Significa tener los labios cortados. Moisturize. Moisturize. Sale en un montón de cremas. Seguro que lo has visto. Significa hidratar. Moisturizing es el adjetivo hidratante. Mira lo que llevas puesto. ¿Cuántas marcas diferentes llevas en este momento? Pues casi todas las etiquetas que llevas significan algo. Guess. Los pantalones vaqueros guess. Adivinar. Suponer. Rip curl. Literalmente rizo rasgado. Tener el pelo rizado se dice to have curly hair. Duckers. Literalmente estibadores. Un estibador es una persona que trabaja en un muelle. A duck. Una persona que carga, descarga y distribuye convenientemente cargas en un buque. ¿A qué? ¿A que también has aprendido algo de español? Shorts. Los pantalones cortos se llaman shorts. Y es que shorts significa corto. De hecho, un cortometraje también es un short. Vice Roy. O en español, viceroy. Vice Roy se pronuncia. Los relojes vice Roy no son dignos de un rey, pero sí de un virrey. Vice Roy significa virrey. No es lo que tengo, es lo que soy. Peep toe. Estos zapatos se llaman así porque tienen un agujero delante que es por donde se asoman los deditos del pie. To peep es espiar, echar un vistazo. Y toe es el dedo del pie. Ray ban. ¿Qué hacen unas ray ban cuando te las pones? Prohíben a los rayos del sol entrar en tus ojos. Sí, literalmente, porque ray es rayo y ban, prohibición. Por ejemplo, There is a ban smoking in public places. ¡Atención! No digas fashion. Cuando alguien va muy a la moda, solemos decir que es muy fashion. Pero si algo está a la moda, en inglés se dice que es fashionable. 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 Por ejemplo, These jeans are very fashionable. Estos pantalones están muy a la moda. Por hoy hemos visto más que suficiente. Muchas gracias por acompañarme en la clase de hoy. Por favor avísenme en los comentarios si quieren que aborde vocabulario específico de otros temas de interés común o algo que a ustedes les gusta o si algo no entendieron. Ya saben que los quiero mucho y voy a estar ahí en los comentarios dejándoles una estrella por la asistencia a clase. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!